Entre las flores que engalanan mi jardín Sos la más linda, Paraguayashekambán Yo te idoladro, mujerecita guaraní Y entre suspiros voy diciéndolo hipotá Por eso quiero pregonar en mi cantar Toda la dicha que me brinda tu querer Hoy más que nunca sueño ser tu compañero Y vivir siempre a tu lado, Paraguayas mejorar De tu boca deliciosa librarán, dulce ángel